Él es Eugenio Martínez, si hay alguien que sepa cómo son los movimientos en el Consejo Nacional Electoral, así me lo han dicho gente que ha trabajado allí, es este Eugenio Martínez que tenemos presente, periodista, analista de temas políticos y electorales, y con él quisiera hablar exactamente, primero de las convocatorias a unas elecciones para Asamblea Nacional que hace la narcotiranía, luego lo que hace el gobierno legítimo de Guaidó, una consulta popular está pidiendo del 7 al 12 de diciembre, y también para que nos hable de Smartmatic y el escándalo ahora, que ya es internacional, mundial, porque acaban de involucrarle en el fraude que denuncia el agente del presidente norteamericano. Bienvenido entonces Eugenio Martínez. Cuéntanos entonces Eugenio, hablemos de la Asamblea Nacional, por ejemplo, esta Asamblea Nacional que están convocando para el 6 de diciembre, ¿qué garantías hay? Ah, no, pero nos falta otra convocatoria, hay una convocatoria privada, ¿no hay una convocatoria privada también? No, 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 los tres elementos más importantes son elecciones parlamentarias, consulta popular, y lo que ocurre el 5 de enero, que tiene que ver con la toma de posesión de la Asamblea Nacional que sea electa el 6 de diciembre. Ok. Estas elecciones convocadas para elegir los miembros, nuevos miembros de la Asamblea Nacional, ¿es legal? Creo que entrar en ese debate no tiene sentido, en líneas generales, porque lo que va a ocurrir el 6 de diciembre es un proceso con las características más limitantes que se recuerden en Venezuela, por lo menos en los últimos 20 años. Aunque hay una nueva autoridad electoral, hay un nuevo sistema de adjudicación de cargos, hay un nuevo sistema de votación, en líneas generales todos esos nuevos no se traducen en mejores o mayores condiciones técnicas y políticas a quienes participan en el proceso, sino todo lo contrario. Tenemos, por ejemplo, un nuevo sistema automatizado de votación que a menos de dos semanas de la elección no se sabe cuántas máquinas se compraron, a quién se le compraron, no se sabe cuánto se gastó en esas máquinas, y en líneas generales no hay certeza que el nuevo sistema vaya a funcionar como se espera que funcione un sistema automatizado. De hecho, lo que anuncia el Consejo Nacional el 6 de diciembre, creer en ese dato de participación que anuncia el Consejo Nacional el 6 de diciembre va a terminar siendo un acto de fe, porque no hay ningún elemento técnico que permita confiar en el número que anuncie el Consejo Nacional Electoral. Y unas elecciones, además, que fueron convocadas violando la Constitución, no solamente por la conformación del Consejo Nacional Electoral, sino por todos los cambios que se hicieron en la ley orgánica, o todos los cambios que se hicieron en el sistema de adjudicación de cargos. Cambios que vienen impulsados desde la Mesa de Diálogo Nacional y ratificados por el Tribunal Supremo de Justicia. En líneas generales creo que es importante recordar que sin ningún tipo de argumento técnico y legal se aumentó la cantidad de diputados que integran al Parlamento de 167 a 277. Estamos hablando de 100 diputados más. 100 diputados más que se incluyeron para tratar que ese nuevo ecosistema de partidos políticos, esa oposición a la medida que ha venido construyendo Nicolás Maduro, tuviese algún tipo de participación en el próximo Parlamento. De hecho, al día de hoy, entendiendo que la oposición tradicional, por darle este calificativo, la oposición que hace vida en torno al gobierno interino de Juan Guaidó no va a participar, de los 277 cargos que se van a disputar el 6 de diciembre, el partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, deberá estar capitalizando unos 230, 240 cargos, dejando a esos opositores, esa oposición a la medida, ese nuevo ecosistema de partidos políticos con poco más de 30 cargos, que dicho 30 cargos suena a mucho, pero en realidad ese número de diputados no es capaz ni siquiera de romper la mayoría simple del próximo Parlamento. Así que, en líneas generales, lo que vamos a ver el 6 de diciembre es la elección de un cuerpo legislativo que repite desde el punto de vista político el error que cometió Nicolás Maduro con la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, un cuerpo legislativo reconocido por sus aliados internacionales, pero un cuerpo legislativo que no va a servir para normalizar el país, ni para lograr una transición, ni mucho menos para darle reconocimiento internacional al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, tú nos has dicho que primero es ilegal, y segundo, no hay ninguna garantía. Pero yo sé que debe estar cansado de responder la misma pregunta, pero es lo que maneja justamente no solamente el régimen, sino también gente que está invitando a ir a votar y que aparentemente son de oposición. ¿Por qué entonces se ganó armaduramente la oposición, la anterior Asamblea Nacional, y no se va a ganar ahora? Bueno, hay unas diferencias importantes entre lo que fue el proceso del año 2015 con lo que es el proceso del año 2020. Empecemos por la disposición a participar. La disposición de los venezolanos a participar porque confiaban en el voto como instrumento para dirimir las controversias. En el año 2005, que fue el año del boicote electoral de la oposición, solamente acudieron a votar 25% de los venezolanos. Después, en un proceso que a la oposición le costó mucho tiempo y esfuerzo, se fue recuperando el valor del voto como instrumento de cambio, al punto que en el año 2010, en las parlamentarias del año 2010, cuando la oposición regresa al parlamento, votaron el 67% de los venezolanos, y en el año 2015 votaron el 75% de los venezolanos. Al día de hoy, solamente están dispuestos a votar, según estudios de consultores 21, IVAT, Delfos, y Data Analysis, si los agrupamos todos, apenas están muy dispuestos a votar el 25% de los venezolanos. Volvemos al año 2005. Y de ese 25% que están muy dispuestos a votar, solo integran ese grupo, mayoritariamente quienes se dicen chavistas. Es decir, el evento del 6 de diciembre está convocando únicamente al segmento que se identifica de alguna u otra manera, bien sea por temas utilitarios o bien sea por temas ideológicos, con Nicolás Maduro o con la Revolución Bolivariana. Sin embargo, no está convocando al resto de venezolanos. Y no está convocando al resto de venezolanos porque esta elección se está haciendo bajo unos parámetros inéditos dentro de un proceso que ya era bien complejo en Venezuela. Se secuestraron partidos políticos, se cambió la directiva de partidos políticos, hubo una cooptación profesional, si lo queremos ver de esta manera, del Tribunal Suprema de Justicia, los principales partidos de oposición, se mantienen las inhabilitaciones, se cambió el sistema automatizado de votación, que era tal vez lo que garantizaba, le garantizaba a la oposición que todos los votos se iban a contar correctamente y que si no se contaban correctamente era muy sencillo de demostrar que no era así, caso de las elecciones regionales del año 2017 o de la Asamblea Nacional Constituyente. En líneas generales, las pocas garantías técnicas y políticas que existían sobre las elecciones en Venezuela se perdieron a partir del año 2015. Porque el año 2015 significó un quiebre en la forma del chavismo de entender la política y las elecciones. El año 2015 se habían valido de las elecciones como un tema de legitimidad nacional e internacional. En el año 2015 comprendieron que ya no podían seguir ganando elecciones o que ya no podían estar competitivamente en un proceso electoral. Así que decidieron desestimar o anular cualquier posibilidad de unas elecciones competitivas en Venezuela. Y eso nos llegó a lo que pasó en las elecciones regionales de 2017, al evento presidencial del año 2018, y ahora estas elecciones parlamentarias del año 2020, que como te decía, son las elecciones con las características más limitantes y restrictivas de las últimas dos décadas. Ok, pero el hecho de que la mayoría opositora no vaya a votar no ilegitima las votaciones. No, no, no. En todo caso, la responsabilidad es de no incentivar a la oposición contra la dictadura a votar, entre otras cosas, porque está en la creencia que desde mucho antes del 2017 ellos manejan el Consejo Supremo Electoral. Pero yo no entendí bien la respuesta. ¿Por qué la anterior Asamblea Nacional no hicieron trampa y dejaron o no pudieron hacer la trampa suficiente como para que la enorme mayoría fuera, o la mayoría, estuviera en las manos de la oposición y lo aceptaran? Bueno, el primer elemento es que, a diferencia del año 2020, en 2015 había un sistema automatizado de votación que contaba correctamente los votos y que si no se contaban los votos de forma correcta, era muy sencillo de demostrar. Para que el chavismo no hubiese aceptado el resultado del año 2015, han debido hacer un fraude descomunal ese diciembre de hace cinco años y no lo hicieron. Sin embargo, aunque aceptaron los resultados, posteriormente, a través del Tribunal Supremo de Justicia, se han emitido más de 100 sentencias en contra de la Asamblea Nacional. Pero ya va. O sea, que no pudieron hacer trampa y por qué anteriormente sí se pudo hacer trampa o tengo que entender que realmente tanto todas las elecciones de Chávez como la primera de Maduro, ellos realmente ganaron. El problema es que, generalmente, cuando se analizan las elecciones en Venezuela, la opinión pública suele centrarse en las máquinas cambiaron los votos. Cuando en realidad el nivel de manipulación electoral que hay en Venezuela empieza mucho antes del día de la elección. Por ejemplo, el control que tiene el gobierno del registro electoral, el uso de puntos rojos, la distribución de los centros de votación, el uso de centros de una y dos mesas para amedrentar o para utilizar comisarios políticos, la imposibilidad de que la oposición acredite testigos en esos centros de una y dos mesas. En líneas generales, el proceso de manipulación de resultados no se da el día de la elección. Básicamente, se da en la forma en que se organiza la elección, en la forma en que se distribuyen los electores en los centros y mesas, en la forma en que se impide que tengas observación nacional o observación internacional calificada, y en líneas generales, en el uso, en la compra de votos, si lo queremos ver así, con el uso del carné de la patria en los últimos años y el uso de los llamados puntos rojos para controlar el nivel de votación o controlar las personas que votan o dejan de votar en Venezuela. De hecho, si se respetase la ley, si en el pasado se hubiese respetado la ley y las mesas de votación cerraran a las seis de la tarde o solamente permanecieran abiertas las mesas después de las seis de la tarde que tienen electores, el chavismo jamás hubiese podido darle la vuelta a los resultados. ¿Qué ocurre? A las seis, siete de la tarde el Consejo Nacional Electoral nunca ordena cerrar las mesas de votación. El chavismo, como tiene acceso excepto por orden del ministro de la Defensa, excepto en esas elecciones de la Asamblea Nacional que ganó la oposición. Correcto. Lo que pasa es que las elecciones de la Asamblea Nacional son por circuitos. Es mucho más complicado hacer un fraude por circuitos que un evento nacional. En todo caso, la estrategia básica del chavismo es mantener las mesas abiertas después de las seis de la tarde y utilizar toda la capacidad del Estado para arrear electores, esa famosa estrategia de remolque de votantes, pero utilizando recursos públicos y utilizando la información que le dan los puntos rojos y probablemente el sistema de identificación biométrica que utiliza el CNE a la puerta de los centros de votación para saber dónde tienen que mover electores, dónde deben irlo a buscar y dónde necesitan realmente ubicar electores en un centro o una circunscripción determinada. Por eso es que se ven los cambios de tendencia de los resultados después de las seis o las siete de la noche. No es que el sistema cambie los votos mágicamente, es que el chavismo sabe dónde llevar a la gente para presionarla a votar, porque aquí sí entra a correr el tema del secreto del voto. Desde 2005 se le está diciendo a los venezolanos que el voto no es secreto y en línea general es un ciudadano que depende en su día a día para vivir, para recibir una dádiva del gobierno, que esta dádiva del gobierno le sirve para subsistir y piensa que el voto no es secreto, va a ser muy difícil que se atreva a votar en contra del régimen de Maduro, especialmente si tiene una persona atrás verificando por quién está votando. Así que el tema de la manipulación en Venezuela es mucho más complejo que un simple se cambiaron los votos. Pero cuando se va Smartmatic de Venezuela que empieza a denunciar lo que está sucediendo con las votaciones y demás, entre otras cosas se habló de que el régimen tenía más de un millón de votos fraudulentos. ¿Cómo es eso? Sí y no. La denuncia de Smartmatic es mucho más sencilla. La denuncia de Smartmatic para hacerla más sencilla es así. El sistema contabilizó 6.5 millones de personas que participaron en la Asamblea Nacional Constituyente y la presidenta del CNE cuando leyó el boletín de totalización anunció que había 8 millones de personas participando. Es decir, la denuncia de Smartmatic se centró sobre lo que dijo Tibisay Lucena manipulando manualmente el boletín de totalización del Consejo Nacional Electoral. Otro es el caso que se vio en Bolívar en el año 2017. En el año 2017, ya sin Smartmatic en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral se atrevió a hacer lo que no había hecho en el pasado. Paralizó la transmisión de máquinas, colocó manualmente los resultados de 11 mesas para evitar que Andrés Velázquez ganara y se transmitieron esos resultados y se transmitieron los resultados donde no se evitó que las máquinas lo hicieran. Ese espacio en blanco se llenó manualmente y el CNE en Caracas permitió que eso ocurriese para evitar que Andrés Velázquez ganara la elección en el Estado de Bolívar. De hecho, eso fue muy sencillo de demostrar. Cuando se ve el reporte de totalización del CNE se ve un hueco por decirlo de esta manera en el reporte de totalización entre las 9 y las 10 de la noche. Ahí no hubo transmisión del Estado de Bolívar. Esa transmisión que faltó de hacer se llenó manualmente en el CNE para cambiar los votos o para cambiar la tendencia. Afortunadamente Andrés Velázquez tenía la copia de las actas impresas por las máquinas de votación cuando se compararon las copias de las actas de Andrés Velázquez contra lo que decía el CNE se demostró de forma muy sencilla que se había manipulado esa elección. Sin embargo, la que en ese momento era presidenta de la sala electoral del TCJ que ahora es presidenta del CNE desestimó la impugnación de fraude que se hizo en ese momento. Ese es tal vez el único fraude de manipulación de resultados que se ha podido comprobar en Venezuela porque efectivamente ocurrió lo que siempre se había dicho en el momento que se cambiasen los resultados la traza de papel del sistema iba a ser muy sencillo demostrar que se habían cambiado los cómputos. El problema es que no hay autoridad que haga valer la impugnación que en ese caso presentó Andrés Velázquez. Eso fue cuando se lanzó para ser gobernador. Gobernador 2017 elecciones regionales. Pero, y entonces ¿por qué hay gente que tradicionalmente dice ser de oposición que van a ir a estas elecciones? Bueno, creo que a la oposición hay que dividirla primero en dos toletes. La oposición tradicional, si queremos darle este calificativo, y una oposición que ha ido creciendo a la par del llamado G4, Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, que la forman algunos partidos tradicionales y algunos partidos emergentes. ¿Quiénes son esa oposición? Avanzada Progresista de Henry Falcón, el Movimiento al Socialismo, encabezado en este caso por Felipe Mujica, Soluciones, encabezado por Claudio Fermín, Cambiemos, encabezado por Timoteo Zambrano y Esperanza por el Cambio, encabezado por el Pastor Javier Bertucci. Este grupo de partidos ha creado una coalición cuya principal característica desde un punto de vista muy personal no es oponerse a Nicolás Maduro, es oponerse a la oposición para tratar de desplazar a esa oposición tradicional y hacerse con ese hueco en la política para entonces poder construir la ruta política que ellos consideran es la más idónea, que es la de convivir, que es la de convivir con el régimen de Nicolás Maduro para tratar de forzar algún tipo de cambio en el mediano plazo. El problema es que esa estrategia ya se intentó, esa estrategia llegó a su punto culminante en el año 2015 con la oposición ganando las dos terceras partes de la Asamblea Nacional y bueno, ya sabemos lo que ocurrió en los últimos cinco años. Entonces, por lo que me estás diciendo, si yo estuviera en Venezuela no iría a votar. Bueno, el 75% de los venezolanos no está dispuesto a ir a votar en este momento, primero porque no se les ha convocado, segundo porque se ha perdido el interés en el voto como instrumento de cambio y tercero porque en realidad la elección del 6 de diciembre es un evento que solamente convoca a quien se identifica con el chavismo porque ese grupo que se dice opositor o que dice representar a la oposición solamente convoca al 10% de quienes se dicen opositores. Es decir, el opositor o el independiente no se siente representado en Henry Falcón, no se siente representado en Claudio Fermín, no se siente representado en Timoteo Zambrano. En líneas generales, insisto, su estrategia política ha sido la de oponerse al G4 para tratar de desplazar al G4. Eso en cualquier país a lo mejor suena razonable el problema es que en Venezuela esa lucha de poder entre la oposición más que razonable parece irracional porque en esa lucha de poder que tiene la oposición se permite que el estatus cubo Maduro y compañía se afiancen en el poder a pesar de la precarización del país. Ahora viene la consulta popular del 7 al 12 de diciembre. ¿Qué significa y hasta qué punto tiene poder esa consulta popular? ¿Y cómo hacerla? ¿Quién garantiza que si yo voy a esa consulta eso que yo voy a decidir tiene algún tipo de validez y cuenta? Bueno, la consulta se está convocando según el artículo 70 de la Constitución que efectivamente le da a la Asamblea Nacional la potestad de convocar referendos o consultas populares para hacerla para hacer el resultado de esa consulta de ámbito vinculante un mandato vinculante. El problema con la consulta popular primero es venderla como un evento electoral porque todas las consideraciones que he hecho en este momento sobre el Consejo Nacional Electoral no puedo dejar de hacerla sobre la consulta popular. Es decir, lo que se le exige al CNE de transparencia tiene que exigírsele también al Comité Organizado de la Consulta Popular. Eso en realidad no se está haciendo porque las mismas deficiencias que tiene el 6 de diciembre puede tener la organización de la consulta popular. De hecho, la consulta popular las dos primeras preguntas eran metodológicamente un desastre. Se pasó a tres preguntas ahora. Tres preguntas de las cuales las dos primeras parecieran totalmente innecesarias. ¿Me explico? Sí, porque ya las respondimos en la anterior consulta popular. Claro, pero más allá de eso, la segunda pregunta por ejemplo se le pide a los venezolanos que digan si están de acuerdo en exigirle a la comunidad internacional que desconozca las elecciones del 6 de diciembre. la comunidad internacional ya dijo que no reconocía las elecciones del 6. Es decir, es innecesario volver a consultar eso. En líneas generales además, desde un punto de vista muy personal, la consulta popular está sirviendo como un sustituto imperfecto de la validación electoral que necesita el gobierno interino y la asamblea nacional electa en el año 2015. Ha debido preguntarse a los venezolanos por ejemplo si quieren la continuidad del gobierno interino eso es otra cosa eso es otro debate o si quieren la continuidad de Juan Guaidó como presidente interino porque si no vamos a estar en este problema todos los años vamos a suponer que en 2021 tampoco hay un cambio de gobierno y en enero de 2022 vamos a estar con el mismo debate si hay que prorrogar el mandato de la asamblea nacional y hay que prorrogar el mandato de Juan Guaidó como presidente interino pero bueno para no entrar en tanto detalle la pregunta 1 y la 2 son totalmente innecesarias la pregunta 3 es lo suficientemente compleja como para que se pueda decir que ya se votó en 2017 o es suficientemente compleja para que no se sepa exactamente que se está apoyando es decir nadie ha dicho votar sí en la pregunta 3 de la consulta popular implica A B C o D es decir es algo totalmente abierto y la pregunta 3 te puede dar pie a solicitar por ejemplo la activación del P2R de la de la estrategia de la de la necesidad de proteger o simplemente seguir haciendo lobby internacional para un proceso de negociación la tercera pregunta es lo suficientemente amplia para que para que no tenga ningún efecto práctico dicho esto la consulta según el artículo 70 es vinculante pero en realidad no se está preguntando nada que se pueda hacer vinculante en realidad no se está preguntando nada que se tenga el poder de ejecutar ni en el corto ni en el mediano plazo tal vez la consulta popular en una opinión muy particular o muy personal ha debido pensarse más como un evento de reorganización de la oposición ubicar a los venezolanos fuera fuera del país tratar de construir una base de datos de donde están bien ubicados los venezolanos tratar de devolverle el derecho a la identidad de los venezolanos que están fuera es decir ha debido tener otro tipo de y todo eso no se logró exactamente con el triunfo de la consulta popular anterior la única diferencia que hay entre la consulta popular de 2017 y 2020 es que en 2017 no tenías un gobierno interino reconocido por 60 países es la única diferencia práctica ahora el problema es que dos años después del gobierno interino y perdiendo ese gobierno interino a su principal aliado internacional no perdiéndolo pero el cambio de administración en la Casa Blanca probablemente implique un cambio aunque sean los matices de cómo se ha tratado el tema Venezuela desde Estados Unidos después de dos años el gobierno interino debería replantearse al menos una nueva hoja de ruta o por lo menos preguntarle a los venezolanos si quiere ratificar esa hoja de ruta eso tampoco se está se está preguntando aquí tal vez el error saliéndonos un poco de tu pregunta Napoleón es que la estrategia del gobierno interino se planteó en muy corto plazo todo el mundo apostaba que en julio del año 2019 el problema de Venezuela estaba resuelto y a partir de julio del año 2019 en adelante no no ha existido una estrategia clara de lo que se quiere evidentemente se quiere salir de Maduro pero no hay una estrategia clara de cómo se va a lograr la salida de Maduro y del año 2019 en adelante lamentablemente mi opinión muy personal en este caso es que Maduro el estatus quo se ha afianzado en el poder a pesar de la precarización del país pero la estrategia de cómo se va a lograr no fue variando por ejemplo se trató con los diálogos porque además internacionalmente se le pidió que hicieran los diálogos que intentaran con los diálogos ya se demostró que por los diálogos no salen como han salido otras dictaduras eso no es parte de una estrategia sí pero no es una estrategia que ha sido compartida por toda la oposición de hecho el punto culminante de negociación en Barbados en agosto septiembre octubre del año 2019 en Barbados fue dinamitado cuando en teoría dicen los que participaban en el proceso de diálogo se estaba muy cerca de llegar a un acuerdo con Nicolás Maduro pero niñas generales a partir del año 2019 no ha quedado claro cuál es la estrategia para deponer a Nicolás Maduro o para negociar con Nicolás Maduro ahora Guaidó está hablando de elecciones presidenciales libres con el régimen actual con la narcodictadura puede haber elecciones presidenciales libres aquí el problema es que cuando se habla de elecciones en Venezuela se piensa solamente en el Consejo Nacional Electoral y las elecciones en Venezuela requieren mucho más que cambiar al Consejo Nacional Electoral las elecciones en Venezuela necesitan un arbitraje electoral institucional e imparcial y eso incluye CNE Tribunal Supremo de Justicia Defensoría del Pueblo Contraloría y Fiscalía y Fuerza Armada si no hay cambios evidentes y concretos en todos esos componentes de la de la de la de la institucionalidad en Venezuela es muy difícil hablar de unas elecciones que sean competitivas para quien adverte a quien está en el poder porque el Consejo Nacional Electoral puede estar conformado por los cinco mejores venezolanos posibles para integrar la autoridad electoral pero ese CNE termina estando subpeditado al Tribunal Supremo de Justicia a las decisiones de la sala electoral de la sala constitucional termina estando subpeditado a las inhabilitaciones de la Contraloría o la Fiscalía y termina estando subpeditado el día de las elecciones a lo que decide el coordinador del Plan República en cada centro de votación es decir no solamente se debe cambiar al Consejo Nacional Electoral así que hablar de elecciones libres justas y transparentes en Venezuela requiere mucho y al día de hoy esa esa lista de mercado por darle este calificativo está prácticamente en cero cualquier tipo de negociación o proyecto que implique elecciones libres y justas en Venezuela implicaría un proceso al menos de nueve meses a un año ¿por qué nueve meses a un año? hay que somos cinco millones de personas de venezolanos que estamos fuera del país de esos cinco millones aproximadamente cuatro deben tener derecho al voto bueno a esos cuatro millones de personas primero hay que devolverles el derecho a la identidad y después evaluar cómo pudiesen votar en un proceso electoral para presidente eso implica cambiar la normativa electoral recuperar el control de todas las misiones diplomáticas que hay fuera del país es un proceso que puede llevar hasta cinco meses hay que recomponer todo el sistema automatizado de votación porque lo que se va a usar el 6 de diciembre es una gran caja negra no se sabe de dónde salió no se sabe quién lo diseñó no se sabe cuánto se pagó y ni siquiera se ha auditado bien y lo que dicen los principales expertos sobre temas automatizados que en el caso de Venezuela un nuevo sistema se requiere en al menos otros seis meses para poder revisar que el sistema funcione bien para poder tener certeza que lo que se anuncie es lo que efectivamente ocurrió así que hablar de elecciones libres justas y Venezuela requiere un proceso demasiado largo en este momento salvo que lo que se quiera es en 2021 hacer una elección similar a la consulta popular que se está organizando en diciembre ese es otro tema ahora tú tocaste un tema que preocupa mucho a los venezolanos que es el cambio de gobierno en los Estados Unidos y te entendí que tú crees que con el nuevo gobierno sí va a haber un cambio frente a la posición de Estados Unidos que es el principal apoyo para enfrentar la dictadura la narcodictadura pero que con el nuevo gobierno tú sientes que va que cambian pero para debilitar la presión eso fue lo que te entendí la presión sobre la dictadura no me no me atrevería a decir que cambia la la presión porque las sanciones que están impuestas no se pueden retirar en todo caso lo que puede ocurrir es que no se sigan imponiendo nuevas sanciones en todo caso sí debe haber un cambio en los matices de cómo se ha llevado la relación con Venezuela con Cuba y con Irán si uno se se ciña lo que han dicho los los principales representantes del partido demócrata que pareciera van a ser parte de la estructura de gobierno de Joe Biden esa nueva dinámica del gobierno de Estados Unidos lo que pudiese a donde pudiese llevarnos es que después del fracaso de los dos últimos años Estados Unidos decide hacer una conversación directa con Nicolás Maduro y la oposición bien sea la que está participando el 6 de diciembre o bien sea la que está en torno al gobierno interino quede por fuera de ese proceso de conversación entre Estados Unidos y Nicolás Maduro Un poco lo que sucedió con Barack Obama y Cuba que después del fracaso porque no pudieron con todo lo que hicieron tanto republicanos como demócratas durante todos estos años del 59 en adelante en Cuba eso no resultó y quisieron probar lo que sí resultó por ejemplo con Rusia y con China Correcto correcto lamentablemente en los dos últimos años han demostrado que la estrategia de precarización del país no ha generado que el alto mando político de la revolución o el alto mando militar decidan apartar a Nicolás Maduro del poder todo lo contrario se han afianzado en el poder así que ese cambio de matiz en la política exterior estadounidense probablemente implique que Estados Unidos asuma un rol más activo pero de conversación directa con Maduro no a través de la oposición venezolana entendiendo que la oposición venezolana probablemente no ha sabido explicarle al gobierno estadounidense la dinámica real de Venezuela o en líneas generales se han prometido muchas cosas que no han terminado ocurriendo o que el gobierno estadounidense no ha sabido convencer a los aliados europeos de que ellos tienen la razón y que por el diálogo no se ha logrado nada y que es una posibilidad el año que viene si sigue Maduro la situación de Venezuela va a ser muchísimo peor cada vez va a ser peor y los Estados Unidos y el gobierno que le toca así como han ido agudizando las sanciones y las presiones desde la época de Bush pasando por Obama teniendo a Trump como el que hasta ahora se enfrentó pero que también consiguió una Venezuela con mayor problema pues Biden va a conseguir una Venezuela con muchísimo más problema que cuando fue vicepresidente de la República y por otro lado si algún partido ha hecho intervenciones militares ha sido presidentes demócratas los dos lo han dicho pero el mayor número son con presidentes demócratas no se volverá a hablar de algo que quiso hacer Trump y el Pentágono no estuvo de acuerdo invadir a Venezuela de entrada no creo que sea la política exterior que veamos en el caso de Biden especialmente porque Venezuela no es la prioridad de la política exterior estadounidense estamos en la cola de la lista de prioridades que seguramente va a encontrar Biden a partir del mes de enero y el tema Venezuela se une al tema Cuba y el tema Irán es decir no se puede ver por separado Venezuela porque ahí se va a jugar cuadro cerrado por decirlo de esta manera entre lo que se decía hacer con Venezuela lo que se decía hacer a Cuba y lo que se decía hacer con Irán en todo caso si concuerdo con tu argumento que la Unión Europea tiene mucho que decir porque la postura de la Unión Europea del bloque hemisférico ha sido totalmente diferente a lo que ha planteado Estados Unidos en el último en los últimos cuatro años de hecho en su momento Nicolás Maduro o los emisarios de Nicolás Maduro en los diversos foros de negociación que se han tenido siempre han dejado muy claro que ellos aspiran para Venezuela un tratamiento similar al que recibe Cuba de la Unión Europea es decir todo el mundo admite que en Cuba hay una dictadura que se violan derechos humanos pero es un terreno donde se puede hacer negocios y eso es el principal anhelo de negociación que tiene Nicolás Maduro o que tiene la revolución bolivariana para los próximos meses o para los próximos años también creo que hay que entender que las negociaciones han fracasado porque la oposición va a la negociación creyendo que la negociación es para sacar a Maduro del poder y el chavismo va a la negociación porque entiende que la negociación es para negociar su permanencia en el poder con algunas concesiones políticas y económicas eso ya todo el mundo lo tiene claro tanto los europeos como los norteamericanos sobre todo los norteamericanos es tan clarísimo que eso es lo que pretende sobre todo Maduro y compañía no sé si la oposición lo tiene tan claro ahora por último es marmático en este lío donde un presidente de la primera potencia mundial denuncia inclusive meses antes de las elecciones que va a haber un fraude multimillonario porque no se trata de un millón ni dos millones de votos que pueda robarse el Consejo Nacional Electoral como dijo en Marmán pero es que además en todo este escándalo que insiste Trump a pesar de que ya autorizó la transición va a continuar peleando con sus abogados aparece de repente Smartmatic claro que aparece Smartmatic con Hugo Chávez que no sabía que estaba muerto hace tiempo muerto y enterrado y olvidado por la mayoría de los del PSUV pero ¿qué puede tener realmente Smartmatic en todo este lío en Estados Unidos? ¿hasta qué punto hay máquinas de Smartmatic y hasta qué punto no sé desde el exterior de Smartmatic puede manejar millones de votos en Estados Unidos? Bueno lo primero que dijo Giuliani como abogado como representante legal del presidente Trump es que Indra la empresa española a través de Smartmatic Smartmatic a través de Indra perdón había comprado Dominion Voting que es una de las tres empresas más grandes de votación de Estados Unidos y por ende la declaración de Giuliani no deja de sorprender porque quienes se dedican al tema de tecnología electoral tienen muy claro que el mercado electoral estadounidense lo domina es IS&S un viejo conocido de Venezuela porque IS&S era la que tenía las máquinas del año 98 y las del famoso 28 28 28 que tuvieron que 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 suspenderse y IS&S tiene el control de la tecnología electoral del 30% de los condados en Estados Unidos tenemos 3243 condados y el sistema federal estadounidense prácticamente hace que tengamos 3243 autoridades electorales diferentes 3243 procesos electorales en uno solo así que en líneas generales cuando Giuliani dice eso lo primero que salta lo primero que hay que verificar es quien domina el mercado de tecnología electoral en Estados Unidos es IS&S después de IS&S tenemos a Dominion y después tenemos a una empresa que se llama Hars Smartmatic tiene presencia en Estados Unidos si pero la presencia de Smartmatic en Estados Unidos está limitada a la ciudad de Los Ángeles al condado de Los Ángeles es el único lugar donde hay máquinas Smartmatic en todo caso la denuncia de Giuliani se centra en que Smartmatic es propietario de Dominion a través de Indra Indra la división electoral de Indra porque Indra es una compañía realmente de tecnología militar o es una compañía militar y tiene una división electoral muy pequeña Indra desmiente que tenga ningún tipo de trato con Smartmatic y con Dominion y en realidad la única relación comercial rastreable que hay de Smartmatic y con Dominion va al año 2010 en las elecciones de Filipinas donde Dominion le cedió a Smartmatic el uso de su tecnología de escáner óptico en ideas generales no hay otra relación comercial entre estas dos empresas que pueda rastrearse en todo caso en donde ha denunciado fraude tecnológico el presidente Donald Trump porque hay distintos niveles de fraude que ha denunciado el presidente y el equipo legal del presidente primero fue el voto por correo después fue el voto en ausencia después fue el conteo y después fue el voto automatizado pero en líneas generales en los condados donde ha denunciado fraude electrónico el presidente Donald Trump o su equipo son condados que o son controlados desde el punto de vista tecnológico electoral por IFNS o son controlados por Dominion sin embargo al día de hoy no hay forma de demostrar que exista o no hay relación comercial entre Dominion y Smartmatic en líneas generales Dominion también lo ha desmentido como puede ser obvio pero más allá de la denuncia de la relación comercial no hay ninguna evidencia concreta que algún software haya modificado los votos eso más allá de lo que se ve en las redes sociales no se ha presentado una sola prueba que eso haya ocurrido en alguno de los 3.243 condados ¿Cuál es la relación actual del dueño de Smartmatic Antonio Mujica con el régimen y o con una potencia de izquierda o de extrema izquierda? Bueno Smartmatic cuando salió de Venezuela en el año 2017 después de denunciar la manipulación de resultados de Divisa de Lucena emprendió una Hablo de Antonio Mujica dije que era el dueño de Smartmatic ¿no? Bueno Antonio Mujica es el fundador de Smartmatic Smartmatic ya es un una empresa multinacional que tiene una composición accionaria diferente que tiene su sede en Londres Pero él está allí en este momento Mujica está en Londres Sí, sí, claro claro pero lo que quiero decir es que no es esa empresa venezolana del año del año 2004 en todo caso en el año 2017 Smartmatic emprendió una demanda contra el Estado venezolano por uso de software licencias pagos atrasados etcétera si nos llevamos por eso la relación comercial entre Smartmatic y el Estado venezolano está rota o se rompió hace hace tres años Hace tres años entonces por lo que te entiendo tú no crees que Smartmatic pueda tener la capacidad en los Estados Unidos como para parte de esos millones y millones de votos fraudulentos estuvieran ellos manejando esto No creo que Dominion y S&S y Hart que son las empresas las tres empresas que dominan el 80 85% del voto automatizado en Estados Unidos hayan manipulado los resultados No se ha presentado evidencia que Dominion y S&S especialmente S&S y Hart hayan manipulado los resultados y tampoco se ha presentado evidencia que Smartmatic sea propietaria de Dominion o que Smartmatic a través de Indra tenga relaciones comerciales con Dominion Creo que son dos cosas Primero el fraude automatizado Ninguna de las tres principales proveedoras de tecnología electoral en Estados Unidos se ha demostrado que ninguna de las tres principales proveedoras de tecnología electoral en Estados Unidos manipuló resultados y segundo no se ha demostrado ningún tipo de relación comercial más allá de la que te mencionaba del año 2010 entre Smartmatic y Dominion Creo que además es interesante resaltar a lo mejor al público estadounidense esto le parece intrascendente pero al público venezolano si debería interesarle que quien saca a la luz pública esta teoría el señor Giuliani el señor Giuliani es el abogado de los bolichicos es una es una contradicción importante por lo menos desde mi perspectiva que Giuliani ataque lo que es al régimen venezolano pero a la vez defienda o haga lobby por una empresa que está todavía vinculada al régimen venezolano bueno pues muchísimas gracias Eugenio Martínez como les decía es periodista analista de temas políticos y electorales después de consultar quién me podía hablar con certeza con imparcialidad y en profundidad sobre estos temas pues todos coincidieron en ti inclusive gente que estuvo en la dirección del consejo nacional electoral en alguna época y cuando funcionaba bueno un abrazo de verdad y te volveremos a llamar cuando guste cuando guste Napoleón todo todo un placer todo un honor no sé en casa cuando era muy pequeño veía tu trabajo en televisión con mi viejo así que es realmente un honor compartir pantalla contigo si yo empecé en televisión todavía estaba en los barrotes de la cuna hasta luego un abrazo nos vemos